Estamos muy motivados y vamos a tratar de hacer un gran partido primero en Espinar. García Lazo tiene un buen equipo, juega de local y ellos también van a hacer su fútbol, van a tratar de proponer su juego. No, para nada, nosotros hemos entrenado pensando que vamos a jugar donde la asociación mande. Era en Espinar, hemos jugado ya en Espinar, hemos jugado en Urco, hemos jugado en todas las canchas, no tenemos ningún problema. Lo que sí creo que, como opinión personal, creo que cualquier partido, sea una final cualquiera, nada es más importante que la seguridad de la gente. Nosotros vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en todo el año, lo que fue que nos atrajo hasta esta final. Seguir pensando en el arco rival y bueno, tratando de, en el momento que podamos, tratar de presionar y manejar la pelota, que eso es fundamental en la altura. Bueno, yo lo he dicho, la verdad que, digamos, en cancha no la siento tanto como afuera la noche antes y eso, que uno se siente un poco mareado. Pero bueno, esto se deja de un lado y se va a jugar una final, así que hay que apretar los dientes y jugar con todo, ¿no? Así que es así. No, no, tenemos, nosotros ya hemos ido a la altura, así, digamos, lo que nunca me pasó en ningún lado fue que, de ir a jugar una final y hacer, digamos, dos o tres horas en bus antes de una final, eso nunca me pasó. Pero bueno, esta va a ser la primera vez y hay que afrontarlo de la mejor manera, ¿no? Pero creo que estamos preparados, tenemos el equipo para afrontar el partido en la altura y por qué no ganarlo, yo creo, estoy convencido en que lo podemos ganar. Gracias.